Yo hace 20 años, cuando también tuve oportunidad de participar con el elenco de Amor Sin Barreras, en mi debut me tocó hacer a María, el papel con el que ahora debuta Ana Pau. Y veo América, y veo el número de América y digo, ¿y yo por qué no estoy bailando? ¿Y yo por qué no estoy? Yo quiero hacer a Anita, yo quiero bailar. Y desde ahí tuve eso así, dije, Dios mío, algún día tendré la oportunidad. Pero la vida pasó y pasaron 20 años, imagínate. Es un sueño hecho realidad. Y mi niña, pues ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Estoy muy orgullosa y me siento muy orgullosa de poder compartir el escenario con todos ellos. ¡América! ¡Vivo feliz en América! Jamás me lo hubiera imaginado. Me acuerdo que cuando me dijeron que me quedé con el personaje de María, le hablé a mi mamá llorando. Y mi mamá ya sabía que ella iba a ser Anita, pero no me había dicho nada. Siguiendo de flores de gran color. Muchas personas y un gran calor. Es la disciplina y el compromiso, sin lugar a duda. Cuando dice que ensaya 24-7, literalmente es 24-7. He dormido y hasta me levanto y... Es a partir del 19 de agosto, sábados y domingos. Los sábados, si no me equivoco, son las funciones 5 y 8. Y domingos, una 35-30 en el Teatro Centenario Coyoacán. Y pues eso, esperarlos ya con los brazos abiertos a que vengan a disfrutar de esta gran puesta en escena. ¡Bravo! ¡Gracias!